Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de perfiles Homeless Entrepreneur, un programa donde iremos conociendo personas con mucho talento que necesitan tu ayuda para encontrar ese trabajo perfecto que les va a ayudar a mejorar sus vidas. Yo soy Nuria, Nuricoco, y colaboro con este programa porque me encanta hablar con personas con talento y que me cuente sus historias. ¿Estáis preparados para conocer al candidato de hoy? Vamos a ir. Bueno, y hoy estamos con Juan Mascuñano, que nos va a contar un poco su historia. Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buen día. Cuéntame qué tal, cuéntame tu situación actual. ¿Dónde estás y cómo has llegado a la situación donde estás? Realmente tengo una situación horrible. Es totalmente sorparoso, como aquí dices. Realmente llevo 21 años. ¿21 años? 21 años. ¿Y cómo empiezas? ¿Cómo llegas a esa situación? Empiezo por problemas que nunca nunca son reales. De sentimentales, de tonterías, de cosas que me salió mal. Y cae la ruina. Al principio, como lo que hice, parecía que era algo bonito. Parecía que estaba de vacaciones. Cuando me quedé en la calle. Claro, vives con ahí, tienes esa libertad, ¿no? No podía salir de ahí. No, no, no. Y cuéntame un poco tus principios. Has trabajado, has estudiado, ¿qué fueron tú? Me imagino que... Yo he estudiado en electrónica. ¿En electrónica? En electrónica. Pero vamos, que la electrónica que yo sé no va a depanar. Y cuéntame un poco de esos 21 años en la calle, ¿no? O viviendo un poco en la calle. Cuéntame, ¿cómo es la vida, tu día a día en la calle? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo tienes fuerza para continuar todos los días? Realmente, llega un momento que la única fuerza tiene es la de... Una chica que estuvo conmigo. Que aparte fue... La única que me quedó, cuando me separó, que era un capricho que yo tenía. Me iba a ver de vez en cuando, la apagaba porque era... Pero cuando me quedó en la calle, se quedó conmigo. Y la que me enseñara a salir de la calle, yo... Me decía ya muchas veces, Juan, que ya no eres el enseñero de Bull, que eres un trapo, tirado a la calle. Me costó, me costó que me entras a salir de ellos. Y una vez que me entró, pues empecé a vivir. Me di cuenta que, abusando del trapo, comía. Pidiendo, enseñando las piernas, comía. Lo que antes siempre les ocultaba, porque querían las muy finitas, ahora era al revés. La tenía que enseñar. No tenía que enseñar el pelo... Se iba a aportar. Madre mía. Y ahora, ¿qué estás haciendo? Sé que ahora has empezado, te has incorporado por Homeless Entrepreneur y te están ayudando. ¿Cómo? Cuéntame cómo te están ayudando. Hace seis años, la chica que me acompañaba se murió. Murió de frío por estar en la calle. No fue otra cosa. Nos quitó la manta de la policía porque hacía muy feo y se murió. Y ahí me quedé solo. Y es cuando empecé esta aventura. Como era programador, sabía, me acordaba. No lo había perdido. Una tarde que me dio un señal por ahí en una calle oveja. Llegó y sí, de un McDonald's. Me hice todos los perfiles que tengo ahora. Y empecé a atacar hasta ahora. Hasta ahora, madre mía. Hasta ahora, madre mía. Y claro, realmente estuve muy mal. Pero comparado con cómo estabas hace seis años, era nada. Era un trapo. Claro, claro. Es muy duro. Sí, es muy duro. Como me dices, 21 años. Es toda una vida intentando salir adelante. Lo que pasa es que una que asoma en la cabeza, resulta que la vida normal tiene más problemas que la anterior. Acabamos de ser un hijo inválido. Dos nietos. Resulta que los tengo que dar dinero yo también ayer. Resulta que se me ha molestado por ahora. Todos son problemas de vida normal. Ojalá, ¿verdad? Cusillése eso. Y ahora, ¿qué estás haciendo para recuperar? Para ponerte otra vez en marcha. Realmente estoy prácticamente recuperado. El hecho es que la gente me vea como recuperado. Ese es el gran problema que hay. La imagen, todo. No se cambia en dos días. Lo evidente no me lo puedo comprar. Lo he perdido por estar en la calle. La forma de hablar que tengo. Es un poco rara. No he perdido de no hablar con nadie. Una serie de formas que no tengo. Realmente no se come con cuchara. Casi. Si no he tenido un año sin cuchara. Claro. Me imagino que ahora todo va a ser un nuevo aprendizaje. Vas a tener que empezar de cero. En lo que hay de estudios. Prácticamente, aunque me lo sepa. En la informática, pues realmente, nunca llegué a perderlo. Pues me metí a locutores mucho. ¿Sabes? Con lo que se acaba pidiendo, pues. Muchas veces me metí a locutores y para quitarme el frío. Y me tiraba 8 horas ahí metido. Me empacaba 8 horas y tal. Nunca llegué a perder el contacto. Pero, ha tenido que mejorarme un poco. Y yo le llevo 6 años reciclándome. O sea, yo totalmente. A mí, a Andrés Fondo, prefiero la manera de reciclarme todavía más. Y aceptado. Es amigo mío. Lo conozco desde hace 2 años. Que estuvo en mi casa. Estuve hablando una vez. Me imagino que hay muchas personas que están en tu misma situación. Que siguen allí. Y que están luchando como tú. Sí, sí. Yo me voy a dejar hablar con Andrés por su nombre de la diferencia. Por la forma de que... Es que soy demasiado largo. Mi estancia. No soy en la calle de un año, ni de dos, ni de tres. Realmente, pidió totalmente el contacto. Y totalmente. Y fumiendo. ¿Y tienes algo de familia? ¿Tienes de dónde? Yo no quiero hablar ya. Tengo ahora un hijo que está en válido. Un hijo en válido. Dos nietos. Una mujer que no la quiero, pues me separa de ella. En válida, igual. Que resulta que ahora los tengo que ayudar a ellos. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver. Madre mía. Pero bueno, ahora cuéntame. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a intentar dar una vuelta a tu vida? Porque creo que puedes hacerlo. Yo la vuelta a la rotilla no me he dado cuenta. A mi edad. En mi estado. Un trabajo realmente es impasticable. Sin embargo, montarme yo mi propio trabajo. Muy bien. Y he creado Setup y tu diseño. Ah, muy bien. Una empresa solidaria que habla con Andrés Fonga. Se combina con él. Que ofrece VET gratis. Y realmente la gente tiene voluntad. Porque estoy viviendo ellos. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero digo eso. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que pasa. Estos meses no hubo un loco mamá. El hosting todo meses no hubo un loco mamá. No sé qué. Bueno, poco a poco. Todo se empieza poco a poco. Sí. Son demasiados pocos clientes. Pero realmente son clientes que... No seré el mejor de esta empresa. Pero clientes no me fallan nunca. Muy bien. Con pagos siempre. Por eso estoy. Y no voy a... Claro, claro. No voy a jugar en mi actual. Muy bien. Entonces, ¿te gustaría tener tu propia empresa y poder vivir...? Pero hay igual trabajar. Pero es que realmente hay que ser un poco lo que hay. Es muy bien. Es una quimera. ¿Sabes? Yo con mi aspecto, mi estado, mi edad... No puedo competir con una empresa de 30 años. ¿Sabes? Eso sí es algo que no... Al tener una empresa es imposible. Es muy difícil. No es algo que... Y encima como he estado. Muchos parados. Es una... Si voy a montar mi empresa... ¿Por qué subir? Eso soy yo. Y la idea pienso que es muy buena. Me está funcionando. Cuando está funcionando con un robot que tengo... Todo mal, sin medio, sin nada. Pero poco a poco me está levantando. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo te está ayudando el programa de Homeless Entrepreneur? Realmente es como tomarle como André Fon, como copia. Como imagen. Como yo, como dice. Como cuando un futbolista coja a Ronaldo. Sí, algo parecido, sí. ¿Cómo lo ha conseguido él? Más o menos esa presión que tiene cuando estuvo muy mal. Bueno, muchas veces me miran él. Es que no ha montado algo parecido, pero a otra hora. Es decir, yo creo que tenía un... Pero como digo, siempre me ha caído. ¿Cómo ha montado lo que ha montado? Bueno, yo me voy a estar hablando con Coca-Cola, con IBM, con el otro. En las cortes. Sí, sí. Andrew, Andrew es una persona muy especial. Yo me vine a mi casa. Que estaba ese día mi hijo y le dijo, ¿para qué me meten mendigos? Que no tiene un aspecto. Y quizás lo que fue, sabe que no es. Ay, pobrecito. No te resfries, Juan. No se ha intentado. No se ha intentado. Dice, yo, aparte que tengo dos años, con Coca-Cola, continuamente. Ah, pero ya no lo vemos mutuamente como podemos. No es una cosa que... Pero de verdad que te veo que tienes muy buen espíritu. Tienes muy buen sentido del humor. Y tienes mucho ánimo. Yo me siento mal porque la gente me ha apuntado. No porque yo esté mal. Es algo que... Es como que aquí se vean... Dice mucho... ¿Tú me salís un tío pidiendo en la calle? ¿Por qué me ha sido borrastro? ¿Por qué me ha sido drogadicto? ¿Por qué me ha sido malo? ¿Por qué me ha sido drogador? Era yo. Era muy guarro. Era lo que se veía. Pero podía hacerme una eminencia. Para la gente ya era un drogadicto, un borracho. Claro, claro. Solo por apariencia ya se piensa en que era un borracho. Resulta que en la zona de Gran Vía donde yo estaba, me cambiaban sin contar el dinero. En los McDonald's. Había la confusión que llegaba a tener 10.000. Porque sabía que yo no iba a coger nada. Que yo decía que tenía 10.000 pesetas a los 60 euros. Y había 10.000 euros en el campo. ¿Sabes? No contaba. Y generalmente piensas que hay más buenas personas o malas personas en el mundo. Generalmente hay más malas personas. O no malas, indiferentes. Indiferentes. Es muy bueno. Lo normal es que pasen de pique, no es que ni que... Hay unos poquitos que son los malos, pero tampoco son esos. Los que van y te pegan. Pero tampoco. Yo veo las buenas. O sea, en el sentido de que es el bueno. Este mundo es el distinto. Porque a mí es bueno los que lo mantengan vivo. Ni que le den un gasopán. Eso es al pajarito que tienes en la jaula. Abre la jaula y se va a ir. A mí yo quiero que lo mantengan vivo con comida. Ni que... A mí me mantenga vivo de aquí. Con mis ilusiones, con mis cosas. Con mis nietos me vienen saltando a la cama. A mí me van a ir saltando a la cama. A mí me van a ir saltando a la cama. A mí me van a ir saltando a la cama. Eso es como lo que ahora hace alguien. Una serie de cosas que no. No es el sentido de que de dónde comer, pues no. Me muero. Bueno, yo creo que tienes mucho ánimo. Y yo creo que va a ser un nuevo capítulo en tu vida. Yo creo que poco a poco tienes que mantener esa positividad. Y tienes que seguir adelante. La que estaba conmigo así en la mía. Me sacó de dentro. Se murió a la mía para que no me muera yo. Y me robé toda la vida. Hacía mucho frío y ella andaba. Se podía venir corriendo. Se podía venir al metro o a cualquier sitio. Se quedó así. Porque a mí se me dieron las piernas. Porque tengo... Me falta un pulmón. No respiro bien. Teóricamente era así que se tenía que haber muerto. Yo era muy exagerado. Era muerta. Pues se quedó conmigo a la mía para calentarme. Y me pareció que era muerta. Yo aguanté. Ese es el recuerdo por lo que más que quiera luchar. Y lucho. El país en todo empezó por eso. Me di cuenta que yo en la calle no pintaba nada. Y yo salgo de aquí. O por lo menos probo todo lo que sea. Había todo lo que sea. Y ahora lo he encontrado que recupera a mi hijo. Que está hecho una pena. Tiene un hambre fuerte y luego de la casa está muy mal. O sea, tiene problemas. Toco hace lo que yo. Que mi hijo no caiga. Bueno. Poco a poco, Juan. Yo creo que ahora con Homeless Entrepreneur te van a poder ayudar. Vas a poder empezar de nuevo, cambiar tu apariencia, empezar a aprender, hacer cosas nuevas y a poder salir adelante. Porque nunca es tarde. Nunca es muy tarde. Creo que toda esa experiencia que has tenido tiene que ser como un aprendizaje para ti para poder seguir evaluando. Y a lo mejor ayudar a otras personas para que no se pongan en tu misma situación. ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué dirías? Que alguien que a lo mejor está aprendiendo en ese camino, mal camino. ¿Qué les dirías? La situación es muy difícil. Porque yo caí por lo mismo que caí. A mí me se mundió la empresa con mi hermano. Que perdimos 100 millones. Tendremos cuenta de que hay hoy. Los dos son las ruidas. Mi hermano tiene un chalet. Y yo cada vez pidiendo un gran día. Tampoco son ese el problema. Es que es muy distinto cómo actúa una persona a otra. Mi hermano ahora tiene un chalet y yo cada vez recuperado. Y yo cada vez pidiendo un gran día. Por esas ruidas que nos quedaron, me lo podía hacer, no tenía un rollo. Por eso digo que está en algo que está, no se sabe. Ojalá supiese por qué. Muchas veces me quedan pensando. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pues eso es lo que tienes que averiguar. Y lo que tienes que seguir adelante y ver. No, no, no. ¿Cómo estaría yo lo que quieras? Es increíble. Bueno, pues vamos a finalizar, Juan. Muchísimas gracias por hablar conmigo. Por contarnos tu historia. Te deseo muchísima suerte. Ya me imagino que Andrew me mantendrá alerta de todos tus... Hablo mucho de él. Realmente nos comentamos los posts, nos hablamos, nos vemos. De hecho, nos ayudamos mutuamente en qué vamos a publicar. ¿Vale? ¿Vale? Porque siempre... Pues nada, Juan. Cuídate mucho. Y tú también cuídate. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.